Bueno, chavales, pues ya estamos por aquí en casa del AVE Ya hemos llegado a España, bueno, llevamos anoche, literalmente estamos reventados Y os voy a contar más o menos, bueno, os vamos a contar nuestra experiencia Porque ha sido un poco... Lamentable Ha pasado yo creo... No, lamentable no Yo diría que desafortunado Ha pasado de todo, básicamente Vamos a ir contando un poquito por... Cronológicamente diría yo Pero bueno, que nos hemos ido No hemos hecho un simpa que mucha gente dice ¿Qué habéis ido sin pagar? No sé qué, no No, no, hemos pagado pero solo dos noches, obviamente Lo que hemos estado Lo que ha pasado es que llegamos allí, a Alemania Como habéis visto en el vídeo anterior Llegamos, todo muy pendiente, el tío me dice Mino, la cocina, pam, 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 no sé qué El AVE le enseña el cuarto y dice Coño, cuántas cámaras, no sé qué Y bueno, nos llegamos, nos instalamos, tal Y a media hora, una hora, dos horas Empezamos a perder paquetes Y no nos encontrábamos No, pero ya iba que no se descargaba eso Ya iba que no se descargaba Iba que no tiraba al internet No sé qué, no sé cuánto Y le preguntábamos, le hablamos al tío Le decimos Oye, que está yendo mal ¿Qué hacemos? Porque está yendo muy mal Pues literalmente fue mal Bueno, nos ha ido mal en el torneo Los últimos dos días Porque había un equipo de CSU alemán Que no es un equipo CSU ruso que ha ido, no No, han ido ahí para juntarse Siendo alemán y ya tienen un buen pin Van ahí para estar juntos Que lo veo bien, pero Coño, ya tienen un buen pin ¿Para qué tienen juntados? Pues nada, nos iba muy mal Porque cuando se ponían a jugar Teníamos un montón de paquetes Y a lo mejor íbamos a 90 de pin Y nosotros fuimos allí Para tener 0 de pin No 90 Porque en nuestras casas Tenemos 30, 40, 50 Tienes tú Algo normal Entonces fuimos para allá Y estuvimos todo el torneo Teniendo paquetes perdidos Y iba super mal A él se le graseó En la última partida A mí en la antepenúltima Que con 3 puntos de mierda O no lo hemos clasificado Pero da igual Nos vamos a quedar con la buena experiencia Y que casi meten a mi madre en la cárcel Ahora os cuenta eso Que la gente de YouTube no sabe Cuéntanos La gente de YouTube no sabe Cuéntanos, cuéntanos Pero si es que yo no hice nada Venga, cuéntanos Amabe, yo me dice Marco Dice Aprovecha si vais a pasear Porque mañana seguramente Nos veremos a otro lado Vale Digo, bueno Digo, pues me voy a dar una vuelta Lo había visto por allí atrás Detrás de la casa Los ponis y tal Digo, vale Digo, yo me voy a dar una vuelta Dice, pero a fotos Si quieres grabar algo Que yo no tenía pensamiento De llevarme nada Digo, no, no Dice, llévate la cámara La cámara esta Digo, yo no Yo eso no Porque es muy caro Sí, no me había hecho eso Dice, bueno Pues llévate la GoPro Digo, vale Me llevo la GoPro Y nada Estoy grabando para allí Los ponis y tal Y luego me metí Para dar la vuelta Hacer como un círculo No, de donde estábamos Entra por un lado Y llegaba por el otro Entonces voy grabando y tal Unas casas Y voy diciendo Para luego enseñárselas A mi marido Lo que es la familia Vamos, básicamente De igual Mira, es bonita la casa Y tal Los terrenitos Que oye Cada casa tiene su Entrada Libre Guay, guay Bueno Yo que me enrollo mucho Bueno, me veo un tío Que viene Con una ropa Marcha arriba Claro, a mi me ve con la GoPro Que la tenía aquí en la mano Y nada hablando Me veo que sale Marcha atrás con el coche A los tías Digo, me veo en la acera Digo, porque este tío Me atropella Me doy la media vuelta Lo veo que se baja Pero a los brutos No, no, no Es lo que entendí ¿Cómo? ¿Qué? ¿Espain? No entiendo alemán No hablo alemán No hablo inglés España Españolo Españolo A los brutos Bueno, básicamente Luego me llama mi madre Y dice Escúchame Sí, después de tenerme Rodea entre tres Que no me dejaban salir Policy, policy, policy Me dice Ya le pongo por el traductor ¿Me vas a llamar a la policía? Yes, yes Digo Pues espérate Que llame a mi hijo Entonces fue cuando lo llamé Y digo Y vine yo Y di mi 200% en inglés Sí Mi 200% Vino la policía Y lo que pasaba básicamente Es que era un sitio De pijos amargaos Porque es que estaban amargaos Uno tenía unos huecos Más feos Ojalá se pudiera haber Ojalá pudiéramos haber enseñado Los huecos que tenían nota Que eran más feos Bueno, pues coge Llamo a la policía Y... Y pues nada Básicamente eso Que me dijo No, es que es un sitio privado No sé qué No se puede grabar Porque en plan en invierno No sé qué Vienen a robar Muchos extranjeros Tal Y yo le digo Bueno, soy extranjero No entiendo qué puto idioma Mi madre tampoco Entonces A mi madre le vino Con una GoPro Que es así de chiquinina Echándole fotos a las casas Porque claro Son muy bonitas Tal, tal Pero le he echado fotos Y luego la vieron De que era extranjera Pues digo Dice una, otra, otra Esta viene a robar por la noche Entonces llamaron a la policía Y ahí se presentaron a la policía Pero hey Los policías muy amables Suben amables Y con una sorpresa Le pillaron los datos Una multa de 3.000 euros ¡Ey! ¡Qué riquito! Que me has dicho que no ¿Eh? ¿Qué era lo malo que me ha tomado los datos? Le tomaron los datos y tal Y ya está ahí No pasó nada mal Y luego Al día Al día siguiente Al día siguiente Nada Empezamos a jugar a los tres Jugamos súper bien Pero así Iba muy mal Se nos partían los espaguetes Iba súper lagado Las partidas Y no pudimos clasificarnos Porque Por el internet Por el internet Por el internet Lo hubiéramos hecho mejor De nuestra casa Pero bueno Era arriesgarse ¿Qué es lo que da? Se ha intentado ¿Qué es lo que hay que quedar? En ellos No, no lo hemos pasado bien ¿Qué es lo que es? No lo hemos pasado bien Hemos venido a Alemania No es mucho una fecha de kilómetros Que por nosotros No quiere decir por ellos Que no hemos intentado Y han buscado un cero de pi Pero bueno Nosotros intentamos Se ha intentado Hay a veces que Que falla la cosa Cuando digo bien Cuando digo bien Era una locura Sí Pero cuando no había nadie Eso era por la mañana O sea, claro Dice mamá No Digo Marco ¿A qué hacemos? ¿Nos vamos? No dice no mamá No despiertes al gris Que nos quedamos Digo Marco Va bien porque No hay nadie con internet No sabe ni yo A los del equipo Dices un dormilina O un jezepam O una galleta Bien dada No Pero esperad Esperad los tíos Es que luego dicen Bueno es que hay que contarlo Luego tú también Luego dicen los tíos Que van a ver ellos Que respetaran Entre 7 y 10 Más o menos Para que ellos pudieran jugar bien ¿Vale? Los tíos decían No, 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 no Y vienen a las 10 y 5 A decir Que chapáramos el stream Que ellos van a jugar bien Perdona Si tú no das Te voy a dar yo a ti Yo me puse a descargar Música A ver Abre directo Abre directo Abre directo Claro Para que te den tienes que dar Si tú das yo te doy Si tú no das yo te doy Básicamente eso De que No nos ha salido bien el plan Pero yo Yo voy a seguir en busca del 0 de pincha Ahora así que Nada Sigue ahí apoyando Y muchas gracias a todo el mundo Por haber estado ahí en el directo Y apoyando Y el vídeo que subí del blog A plan Tenéis que darle más like Así que en este vídeo Si llevamos a 50.000 likes Me voy a Londres Ya está ¿Algo más que decir? Yo también voy contigo ¿No? Hacete una mudanza Todo el mundo Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Hasta luego